hey muy buenas a todos amigos del youtube soy Dutix y hoy les voy a enseñar a cómo quitarle el fondo de un personaje y ahora para eso necesitamos esta aplicación que se llama Backroom Eraser la podemos encontrar en la play store gratis buscamos Backroom Eraser se me acaba de caer el celular bueno y aquí está totalmente gratis ponemos donde dice abrir bueno aquí en la aplicación como ven es simple ponemos en lo que nos importa la foto para seleccionar nuestro personaje en mi caso va a ser el android número 18 ya que soy fan de ella ponemos arriba en donde acá abajo como ven tenemos el zoom esto no sé para qué es creo que es para reparar porque hicieron pedir el manual es para borrar borrar y lo que necesitamos es el magic con el magic vamos a ir borrando poco a poco este lo que queremos quitarle el fondo así tranquilamente no olviden seguir mi canal de Dutix donde estoy si estoy subiendo música electrónica bueno mixes de música electrónica les va a gustar a los amantes de la música electrónica están invitados a suscribirse también suscribirse de mi canal waifus free para que a los que les gustan las waifus como andreya18 y seguirme en mi blog y como ven movemos el dedo así a los lados poco a poco y solo irá quitándose el fondo tan simple y sencillo amigos tan simple y sencillo acercamos más con zoom para quitar este de acá con este con esto podemos elevar el este cuanto cuán grande es el sería la extensión de donde queremos llegar por así decirlo y con el manual ahorraríamos los excesos hay me equivoqué hay tienes que tener buen pulso para hacer esto porque si no no podrías tendrías que retroceder el botón a cada instante como ven ya está quedando nuestra waifu nuestro personaje ay dios mío un carro bullero que acaba de pasar bueno y como ven ya quedó nuestro personaje totalmente sin fondo sin fondo sin nada sin nada para ponerlo en otro lado bueno acá hubo una falla pero no importa ustedes la harán mejor ah creo que botón repair es para reparar a ver exacto ya lo vi ya vimos muchachos aprendimos juntos algo nuevo y ya está lo hicimos juntos ponemos arriba donde dice perdón estos números son para comprimir más aún los bordes bueno yo creo que en el número 2 está bien guardamos en SAF ponemos en finish y bueno nos aparece una aplicación un anuncio y bueno pues eso sería todo ya estaría ya estaría guardado ahora necesitaríamos editarlo para ponerlo en un fondo para eso necesitamos la aplicación foto editor que también está en la Play Store gratis entramos damos nueva imagen ponemos una resolución de bueno yo uso la de 1900x1080 ponemos donde dice texto imagen entramos al segundo el primero seleccionamos nuestro fondo lo estiramos ponemos ok en el mismo procedimiento seleccionamos nuestro personaje acercamos y como ven muchachos ya estaría listo el trabajo ya estaría listo lo que queríamos trasladamos este personaje a otro fondo y esto ha sido todo por hoy tan simple y sencillo con tu celular muchas gracias por ver no olviden activar la campanita suscribirse seguirme en mis redes sociales todo estará en la descripción del video espero les haya gustado y no olviden ver la parte 10 de Bulma Lainfiel la acabo de subir hace 2 hace 2 días creo entren al video y denle mucho like para hacer la parte 11 nos vemos en el siguiente video adiós chau